Cambio de tema de Último Momento porque está Emilu con nosotros, Emilce, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. Bueno, veníamos hablando en la mañana de Masterchef y hay noticia de Último Momento, que tiene que ver justamente con Germán Martitegui, porque el chef abandona abruptamente las cocinas más famosas del país. Pero atención, porque si bien esto conmocionó a los fanáticos, Dani, tiene que ver con compromisos ya asumidos, que justamente tratan de su ciclo tierra, ¿sí? Él aparentemente abandonaría el programa apenas por unos cuantos, ¿sí? Unas cuantas emisiones, pero la producción rápidamente ya buscó reemplazos, ¿sí? ¿Quién es? Y si se va un chef exigente, viene también una chef exigente. Y la estás viendo en pantalla porque tiene que ver con Dolly Irigoyen, que ella seguramente la recordarás porque ya ha participado varias veces en el reality. Sí, tenés razón. E incluso en la edición de las celebridades, perdón. Que hay que tenerle bastante respeto, ¿eh?